Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Zaja Casillas y hoy estoy aquí, acabo de terminar el desastrico que siempre dejo y hoy les traigo el bullet journal, la organización de mi bullet journal de diciembre o sea, estoy demasiado feliz, ya yo les había mostrado, si no me equivoco, estos stickers, los compré en el Dollar City y estoy en love creo que mis favoritos son estos de San Nicolás, de hecho utilicé uno nada más, pero es que ustedes saben que, bueno si no lo saben les cuento pero todos los meses estoy haciendo un collage según los colores que estoy utilizando para ese mes entonces quise guardar la mayoría de los Santa Claus para el collage y todo eso entonces nada, aquí les muestro nada más este sneak peek, la portada y las voy a dejar con la organización ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Así que espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por ver el video. Bye.